La apatía y el adormecimiento El sentimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importaría ya nunca nada eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero, lo que eventualmente le hacían insensible a los golpes diarios casi continuos. Gracias a esta insensibilidad el prisionero se rodeaba enseguida de un caparazón protector muy necesario. Los golpes se producían a la mínima provocación y algunas veces sin razón alguna. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar donde trabajábamos y teníamos que ponernos en fila para obtenerlo. En una ocasión el que estaba detrás de mí se corrió ligeramente hacia un lado y esta mínima falta de simetría desagradó al guardián de la SS. Yo no sabía lo que ocurría en la fila detrás de mí ni lo que pasaba por la mente del guardia, pero de pronto recibí dos fuertes golpes en la cabeza. Solo entonces me di cuenta de que a mi lado había un guardia y que estaba usando su vara. En tales momentos no es ya el dolor físico lo que más nos hiere, y esto se aplica tanto a los adultos como a los niños. Es la agonía mental causada por la injusticia, por lo irracional de todo aquello. Por extraño que parezca un golpe que incluso no acierte a dar, puede, bajo ciertas circunstancias, herirnos más que uno que atine en el blanco. Una vez estaba de pie junto a la vía del ferrocarril bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla tenía que seguir trabajando. Trabajé con bastante ahínco, repasando la vía con grava, ya que era la única forma de entrar en calor. Durante unos breves instantes hice una pausa para tomar aliento y apoyarme sobre la pala. Por desgracia, el guardia se dio entonces media vuelta y pensó que yo estaba holgazaneando. El dolor que me causó no fue por sus insultos o sus golpes. El guardia decidió que no valía la pena gastar su tiempo en decir ni una palabra, ni lanzar un juramento contra aquel cuerpo andrajoso y demacrado que tenía delante de él, y que probablemente apenas le recordaba el de una figura humana. En vez de ello, cogió una piedra alegremente y la lanzó contra mí. A mí aquello me pareció una forma de atraer la atención de una bestia, de inducir a un animal doméstico a que realice su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera hay que molestarse en castigarla. El insulto El aspecto más doloroso de los golpes es el insulto que incluyen. En una ocasión teníamos que arrastrar unas cuantas traviesas largas y pesadas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no sólo corría peligro él, sino todos los que cargaban la misma traviesa. Un antiguo amigo mío tenía una cadera dislocada de nacimiento. Podía estar contento de trabajar a pesar del defecto, ya que los que padecían algún defecto físico era casi seguro que los enviaban a morir en la primera selección. Mi amigo se bamboleaba sobre el raíl con aquella traviesa especialmente pesada, y estaba a punto de caerse y arrastrar a los demás con él. En aquel momento yo no arrastraba ninguna traviesa, así que salté a ayudarle sin pararme a pensar. Inmediatamente sentí un golpe en la espalda, un duro castigo, y me ordenaron regresar a mi puesto. Unos pocos minutos antes, el guardia que me golpeó nos había dicho despectivamente que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritus de compañerismo. En otra ocasión, y a una temperatura de menos 20 grados centígrados, empezamos a cavar el suelo del bosque, que estaba helado, para atender unas cañerías. Para entonces ya me había debilitado mucho físicamente. Vi venir a un capataz con sus rechonchas mejillas sonrosadas. Su cara recordaba inevitablemente la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras pensaba que nosotros teníamos que trabajar con las manos desnudas y sin ninguna prenda de abrigo, como su chaqueta de cuero forrada de piel. Bajo aquel frío tan intenso, durante un momento me observó en silencio. Sentí que se mascaba la tragedia, ya que junto a mí tenía el montón de tierra que mostraba exactamente lo poco que había cavado. Entonces, Tú, cerdo, te veo observando todo el tiempo. Yo te enseñaré a trabajar. Espera a ver cómo cavas la tierra con los dientes. Morirás como un animal. En dos días habré acabado contigo. No has debido dar golpe en toda tu vida. ¿Qué eras tú, puerco? ¿Un hombre de negocios? Ya había dejado de importarme todo, pero tenía que tomar en serio esta amenaza de muerte. Así que saqué todas mis fuerzas y le miré directamente a los ojos. Era médico. Especialista. ¿Qué? ¿Un médico? Apuesto a que les cobrabas un montón de dinero a tus pacientes. La verdad es que la mayor parte de mi trabajo lo hacía sin cobrar nada en las clínicas para pobres. Al llegar aquí comprendí que había dicho demasiado. Se arrojó sobre mí y me derribó al suelo gritando como un energúmeno. No puedo recordar lo que gritaba. Afortunadamente, el capo de mi cuadrilla se sentía obligado hacia mí. Sentía hacia mí cierta simpatía porque yo escuchaba sus historias de amor y sus dificultades matrimoniales que me contaba en las largas caminatas a nuestro lugar de trabajo. Le había causado cierta impresión con mi diagnosis sobre su carácter y mi consejo psicoterapéutico. A partir de este momento me estaba agradecido y ello me fue de mucho valor. En ocasiones anteriores me había reservado un puesto junto a él en las cinco primeras hileras de nuestro destacamento que normalmente componían 280 hombres. Era un favor muy importante. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano cuando todavía estaba oscuro. Todo el mundo tenía miedo de llegar tarde y de tener que quedarse en las hileras de la cola. Si se necesitaban hombres para hacer un trabajo desagradable, el jefe de los capo solía reclutar a los hombres que necesitaba de entre los de las últimas filas. Estos hombres tenían que marchar lejos a otro tipo de trabajo, especialmente temido a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando el capo elegía a los hombres de las primeras cinco filas para sorprender a los que se pasaban de listos. Todas las protestas y súplicas eran silenciadas con unos cuantos puntapiés que daban en el blanco y las víctimas de su elección eran llevadas al lugar de reunión a base de gritos y golpes. Ahora bien, mientras duraron las confesiones de mi capo, nunca me sucedió eso a mí. Tenía garantizado un puesto de honor junto a él. Lo que comportaba además otra ventaja. Como casi todos los que estaban internados en el campo, yo padecía edema de hambre. Mis piernas estaban tan hinchadas y la piel tan tirante que apenas podía doblar las rodillas. No podía atarme los zapatos y quería que cupieran en ellos mis pies hinchados. No hubiera quedado espacio para los calcetines aun cuando los hubiera teñido. Mis pies parcialmente desnudos estaban siempre mojados y los zapatos llenos de nieve. Ello me producía naturalmente congelaciones y sabañones. Cada paso que daba constituía una verdadera tortura. Durante las largas marchas sobre los campos nevados se formaban en nuestros zapatos carámbanos de hielo. Una y otra vez los hombres resbalaban y los que les seguían tropezaban y caían encima de ellos. Entonces la columna se detenía unos momentos, no demasiados. Pronto entraba en acción uno de los guardias y golpeaba a los hombres con la culata de su rifle, haciendo que se levantaran rápidamente. Cuanto más adelantado se estuviera en la columna, menos probabilidades tenías de detenerte y de tener que recuperar después la distancia perdida corriendo con los pies doloridos. Qué agradecido debía sentirme por haber sido designado médico personal de su señoría el CAP y por marchar en cabeza a un paso regular. Como pago adicional a mis servicios yo podía estar seguro de que mientras en nuestro lugar de trabajo se repartiera un plato de sopa a la hora de comer cuando llegara mi turno él metería el casillo hasta el fondo del perol para pescar unas pocas habichuelas. Ese mismo capo que anteriormente había sido oficial del ejército se había atrevido a mositar al CAPATÁ aquel aquel que se había irritado conmigo que me consideraba un trabajador excepcionalmente bueno. No es que esto me ayudara mucho pero sí sirvió para salvarme la vida una de las muchas veces que se salvaría. Al día siguiente del episodio con el CAPATÁ el CAPO me metió de contrabando en otra cuadrilla de trabajo. Con este suceso aparentemente trivial quiero mostrar que hay momentos en que la indignación puede surgir incluso en un prisionero aparentemente endurecido. Indignación no causada por la crueldad o el dolor sino por el insulto al que va unido. Aquella vez la sangre se me agolpó en la cabeza por verme obligado a escuchar a un hombre que juzgaba mi vida sin tener la más remota idea de cómo era yo. Un hombre debo confesarlo la observación que expongo seguidamente la hice a mis compañeros de prisión tras la escena lo que me produjo un cierto alivio infantil. Un hombre que parecía tan vulgar y tan brutal que la enfermera de la sala de espera de nuestro hospital ni siquiera le hubiera permitido pasar.